Si queréis regalarme una botellina de esas, la voy bebiendo poco a poco. Sorbín a sorbín. No, vamos a esperar, tío. Vamos a ser los más fans de los reyes. Les vamos a esperar aquí. Les vamos a esperar por aquí. Los primeros. Los primeros, chavales. Aquí, delante del coche de la policía, para que nos vean y se alegren. Digan, vale, son autoridad. Vamos a esperar aquí. Ya, el chocolatín con churros, tío. No, lo que me voy a comer son unos espaguetis. Yo creo que aquí los vamos a pillar antes que nadie, ¿no? Mira, que hay unos niños que saben cosas, tío. ¿No creéis que los vamos a pillar aquí o qué? ¿Qué creéis? Hostia, los geos, ¿eh? Por si se ponen rebeldes los niños, ¿eh? Bueno, los geos no, pero la nacional con un furgón. Ojito, ¿eh? ¿Les esperamos aquí? Gracias, Lourdes, por compartir grande. Esa formación tortuga. Ya, ¿eh? ¿Vas a venir a Luarca, Nora? Pues me encantaría. ¿Vas a venir en algún momento a Valdez, a Luarcas? Me encantaría, me encantaría. De hecho, una vez hicimos una encuesta a ver a dónde ir como pueblinos de primeras y salió Luarca. Salió Luarca una de ellas, claro que sí. Y Cudillero. Pero darme tiempo, tío. Que ahora estoy currando. Ahora hay cocinas aquí por Gijón con el tema de la Navidad. Espero verte por la cabalgata. ¿Qué va, Alberto, tío? Si es que curro. No puedo, tío. Por eso estamos haciendo hoy el direct-in. No puedo, tío. La cabalgata no la puedo ver, hermano. No la puedo ver. Una pena, tío. Bueno, vamos a ver el mar, tío. Mientras tanto, está más guapo que la hostia. Totalmente, Sara. Mirad qué calma, tío. Cleo, Gijón, compañera. Ya, tío. Una pena, la verdad, porque iría, ¿eh? Mirad, esta es la estampita de Gijón que tiene todo el mundo. La iglesia de San Peter. No es la corriente, cómo se nota, ¿eh? Bienvenidos, gente, Pus Asturias. ¿Eres del Sporting? Hombre, qué remedio, ¿no, Ile? De hecho, tienes un vídeo que poco se habla, pero soy yo de los pocos que va a ver a nuestro querido preciado y le limpia la cara, ¿eh? Porque, vamos a ver. Ahí lo dejo. Tengo algún vídeo pasando por preciado y limpiándole la cara, tío, que tenía arañas, estaba sucio, tío, y eso no se puede tolerar. Así que, chavales, respetando, ¿eh? Apreciado. El mejor entrenador que tuvo el Sporting. Con más garra que un halcón. Nada, chicos, pues mira, estamos en la pescadería, en la antigua pescadería municipal, esperando a que vengan aquí los colegas. Hostia, ¿visteis un paisano en TikTok? No sé de qué se queja, ¿eh? Pero que está delante del ayuntamiento y cada vez que salen los políticos, se empieza... ¡Eh, hasta luego! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué tal? Ay, esa parejina grande. Joder, tío. En todos lados por donde pasamos, tío, alguien nos saluda, ¿eh? Qué grandes, tío. Bueno, lo dicho, ¿no visteis un señor, tío, que está en TikTok? No sé ni por qué lo hace, ¿eh? Pero entiendo que está reivindicando algo y cada vez que salen los... Cada vez que salen los políticos, tío, a las dos o tres de la tarde, me da... ¡Míralo! ¡Ahí están! ¡Sinvergüenza! ¡Fartoso! ¡Saliendo cinco minutos antes! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Y toda la familia! ¡Ay, Dios mío! Enganchando a la familia, tío. Enganchando a la familia. Y ellos me reconocieron. Bueno, amigos. Queda poco tiempo para que venga ya Pelayo. Vamos a ir paseando hacia... Hacia San Pedro, gente. Chavales, el recolecta de ropa. Vamos, recolecta de ropa. Vamos a empezar a darla el día... El día 11, me parece. Nos ponemos las pilas, ¿vale? Ya vamos a empezar ropa y ahora la vamos a preseleccionar. Se vienen cosinas ahí de eso, tío. A ver si lo empezamos a quitar de en medio. Porque tenemos mucha ropa y más que viene, ¿eh? Nos queda una recogida. Ya hablé con una tienda que, de hecho, está haciendo un traspaso y nos quiere dar no sé cuántas bolsas y va a venir muy guay porque son de... de niño y tal. Hablé con una personita, pues eso, lo que os dije, tío, de unos chavalinos que vienen desde... Que son niños, que vienen huérfanos en patera, o sea, gente de Andalucía que están aquí en Asturias como muy fastidiados. Niños en concreto, ¿eh? Sobre todo... Bueno, sobre todo no. Niños, son solo niños. Entonces, bueno, darles algo de ropa porque cada vez vienen más, por lo visto, y están jodidillos. Hay unas familias en Nuevos Roces también que me hablaron. Tengo una familia también que me habló en Instagram. Bueno, hay mucha gente a la que darle ropa y tengo miedo de quedarme sin dar ropa porque hay mucha que es de verano. La realidad es así. Entonces, bueno... Hay mucha ropina que lleve como eso, como tela muy fina y tal. Entonces, como que no me mola para poder darla porque ahora, pues oye, alguien que lo necesite me va a decir, joder, es que esto no abriga. Es que esto no abriga. Pero bueno, lo guardaremos y a ver a quién se lo podemos dar que le dé utilidad, ¿no? Si no en el albergue, eso seguro que lo usa. Buenos días desde Gijón. Grande, Marión. ¿Cómo estamos? Brian, grande. Gracias por seguirme, tío. Oye, por cierto, ayer Lorenei y tengo que hablar con ella, ¿eh? Metroleo la bribona. Metroleo... Esperad un momento, tío. Metroleo la bribona, tío. Me dijo que éramos 170 seguidores en YouTube y es mentira. No somos 170, tío. Ojo, me había hecho una ilusión a ver. Darme un segundo, gente, que quiero poner la GoPro un poco mejor. A ver. Venga, vamos. Ahí está. Es que lo de la GoPro, tío, para que vaya recta se me complica un poco, my friends. La de verano si no es mucho dar al albergue. Claro, claro, es que eso es. Es que, a ver, yo lo dije, ¿eh? Que sobre todo me dieran ropa de... Pero bueno, es que... O sea, ya bastante que la gente quedó conmigo. O sea, me dio mucha ropa, tío. Mucha ropa, pero claro, de abrigo, de abrigo, al final, pues oye, el otro día daríamos... Daríamos la primera vez el día 1, 6, 7 bolsas. 5, 6 bolsas y eso ya, pues oye, era ropa de abrigo. Y unas cuantas chupas. Mira, aquí se aprecia un poquito el viento, ¿eh? ¿Qué playa es? Playa de San Lorenzo. Había un cormorán, pero lo perdí de vista, tío. Había un cormorán por ahí, pero lo perdí de vista, my friends. A ver si lo pillamos. Si hay un cormorán, es que... Hostia, míralo. Míralo, sí, señor. Haciendo su crawl ahí, saliendo a la mar tranquilamente del paisa, ¿eh? La verdad es que la corriente no está tirando nada, tío. Está el mar calmadísimo y ahí... y ahí periodo, ¿eh? No, nada, mira, no le tira nada a la corriente, tío. El paisa no está como Dios. Sí, señor, tío. Bueno, hay otro ahí que tiene una panzuca un poquitín más exagerada. A ver cómo funciona. No, no, este tiene un crawl espectacular. Salió ahí 20 metrillos y ni tan mal, tú. Qué guapo el mar del nuevo. Qué pesado. Qué pesado. La madre que me parió, tío. Voy a ser embajador del nuevo, eh, te lo prometo. Ah, no, mira, el otro ya había salido. Vaya grande este. Ay, mira el cormorán, tú. Ya decía yo. Mira, lo veis. A ver. ¿Dónde está Cormi? Ay, se volvió a meter para abajo, tío. Eso es que hay mandanga por ahí, eh. 12 y 31. Llegan los reyes magos ahora. El embajador seré yo. Es verdad, yo soy el alcalde del nuevo, tío. Alcalde del nuevo, Gijón, amigo. Sí, señor, bien dicho, tío. Embajador, eh. Pues algo tendrás que hacer, ¿no? Por lo menos empezar a conocer ya a Jartoca. Venir un día, molestarte tú, un día que yo esté en el nuevo y venir a verme. ¿Vas a ver la cabalgata? Sí, Juan, tío. Ir a ver la cabalgata. Ya sabéis que es una de las cosas del año que más me hace ilusión. Ir a ver a nuestros reyes magos porque, bueno, al final, yo como soy bueno, pues me dan felicidad y me dan historias, tío. Me dan mucha mierda. Los reyes magos me traen muchos recuerdos, tío. De la infancia. Lo he pasado mal, ¿vale? Bueno, chavales. ¿Llegamos ya a 10.000 seguidores o no? ¿Ya somos 10.000 seguidores? ¿Caía el chapuzón ahora? Os voy a confesar, salí tan rápido de casa que no llevo gallumbos. O sea, hoy no puedo bañarme. ¿O sí? No, no, hoy no me baño, hoy no me baño. Hoy no me baño, tío. Pero vaya caluca que se forma aquí, eh. Me ha dado la gaviotina ahí. Let's go. Heidi, gracias por seguirme. Gracias, Javier. Nada, es que venga, chavales, es que todavía todavía nos perdemos, tío, a los reyes magos. Venga. Venga, chavales, vamos a ir. Si creéis en los reyes todavía, como gran esperanza que son, darle un like a esto, hombre, que somos, ya van 6.400 cliques. No vamos mal, la verdad. Grandes. Es que todavía nos los vamos a perder, tío, por estar por aquí buscando aventurinas. Mirad que rayo de sol sale ahora. La verdad que estará ahora. Vete, y sigo corriendo para allá, eh. Es que es peor para vosotros, porque entonces se me va la cámara. Nada, nada, mejor así, mejor así. No te puedes bañar, te cierran TikTok, sí, sí, no. Y con este frío se me cierran otras cosas. Vamos. Con este frío me tiro yo ahí ahora. Se me cierra todo. Madre mía, Sara. Para quedar loco. Guille, grande, gracias por seguirme, tío, bienvenidísimo. Estamos en Gijón, chavales. Vamos a la cabalgata que es en el ayuntamiento de Gijón. Hace frío, va a llover hoy durante toda la tarde, ahora mismo por suerte no, pero hace viento. Y nada, estamos en la zona del Belén, esta de luces, y a pasarlo un poquitín bien, gente, la verdad, que hoy, para dar un pasín, tan random pasaron cosas, eh. Vimos al hombre del cupón. Estuvimos hablando con una parejina ahí. Una parejina muy, muy maja. El paisano un crack. Vino el de protección civil. Una tía se confundió con nosotros. Pensando que era un amigo hasta que no se puso a medio metro de mí y no supo que era, que no era su amigo. Madre mía, tío, no, nada. Esto en una hora, eh. ¿Qué edad se está? Tal cual. Saludos desde Coruña, Gema, y no soy un diamante. Grande, Gema, porque no eres un diamante, pregunto. Ah, porque eres una florecilla. Vale, vale, vale. Eres una florecilla, Gema. Hombre, y siendo gallega. Gema. Gracias.